bienvenidos a otro vídeo este es un vídeo de la sección de amo a comer y el chef especial y el instante de todo esto va a ser el chef ramini que vamos a preparar el día de esta sección como funciona la pidieron y la disfrutamos la verdad les vamos a enseñar a preparar una salsa mía o sea matcha que queda perfectamente para todas las ocasiones un poquito picosa pero hay que aguantar varano no más que aquí mi asistente en vez de estarme grabando debería llevarme a pelar los sacos que peleemos todos los vamos a poner los ingredientes aquí para que se vea bonito y así no ok es que la ayuda porque y con la magia de la televisión estos ajos para estar pelados en 321 y por mientras porque esto es una sorpresa para la salsa vamos a hacer unos rivales con un marinado muy sencillo sigan ciertos es con sales y está porque vamos a hacer a también nos dije con la salsa parte de la salsa vamos a hacer unos rivales al sartén con mantequilla pues porque para acompañar la salsa no como ves y con amor y con amor este este marinado es nada más sal pimienta el gusto y ajo se ve que es mucha pero no porque es un corte muy chiquito como las costillas las costillas como hace un corte muy delgadito esto tampoco es que se vea como media pulgada pero pues también es así como un camarada pimienta negra recién molida pues ahí voy ya esto es al gusto no hay marinados más padres pero pues con este es sencillo no aparte a la mesa las costillas pero la receta se tiene que la casa de compartir bueno si se la robamos bueno con este marinado este es el protagonista de la salsa y nos ponemos aquí para un lado para que no es todo adiós ahí está bien hay que tener una cocina limpia siempre ponemos estas cosas acá y seguimos continuamos verdad continuamos acción para estas salsas ocupan la neta la neta estas salsas lo más típico es chile de árbol lo más pero como ahora estamos innovando vamos a ponerla ahí es que es altante o depende de que tan picante la quieran pero pues este chile es jalapeño es morita es jalapeño es hidratado el que conocen como chipotle chile de árbol y ajitos este o sea las quedamos ponen así para que vean básicamente estos son los ingredientes pero los ajos hay que cortarlos necesitan un cuchillo muy filoso no tenemos así que vamos a cortar el video porque nos vamos a tratar un ratito si tenemos cuchillos pero no se porque han perdido mucho o sea muy rápido han perdido en el filo y batallamos igual no se ocupa que cortarlos así en extremo porque pues al final van a la licuadora todo no pero pues si cuando los cortas y los echas en aceite pues cuando al diente pues es para que desprendan todo el saborcito por ejemplo este es como kim así de pequeñino no es cierto yo sería como este soy huge o sea que les digo no ocupan así que estén perfectamente no me van a ayudar este es jose esta soy yo y luego este es sneaker y luego y esta es crepa así es que nuestra asistente se la pasa en la cocina así es que le he hecho por razón eh 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 aparte para contarles no puedo voltear con ustedes a la cámara porque pues me mueva mucho un dedo y la salsa no lleva de noche pero también les vamos a platicar que vamos a hacer esto podría ser como cena de aniversario comida es que eso de cada uno es una decisión bueno se pregunto porque acuérdense que ya llegó el omicron no salgan de casa porque como les platico eso que creen hoy es 3 de diciembre en 3 días cumplimos 7 años de relación uuuu uuuu que bonitos entonces pues por lo que jose dice y por dinero y muchas cosas vamos a celebrarnos aquí en la casa ya acabo de decir Jose que esta es una primer comida de aniversario porque el hijo pero el 9 como cae el lunes nos vamos a pasar nuestro perejo para el 9 y ese día yo tengo una sorpresa a Jose es una cena especial muy romántica uuuu y bueno ese día no fue grabar mucho porque es nuestro día pero les quiero si les gusta lo que pedí les voy a hacer la combinación porque esta interesante el concepto y ahí esta crepa con tu cara ah para los que no tienen instagram o no nos siguen porque son malos y no nos siguen síganos crepita bueno sniker sniker araño a crepita creemos que fue eso pues y crepita tiene en el ojo derecho una ulcera superficial cuidado mensaje entonces le dio un tratamiento y le pusieron un cono porque se rascaba el ojito es que obviamente no se le ve nada en el ojo pero tiene como un pocito bueno si lo pusieron un líquido ahí se veía entonces tiene que estar tiene que estar en tratamiento 10 días el último día es el 9 de diciembre justamente la voy a llevar para que la vuelvan a revisar pero es que cuando le pasó eso estaba así parecía tu vertebra que si no lo abría sí estaba como boxeador ajá el ojito ya lo abrí y todo pero igual hay que ponerle que lo acabe y no se que esta haciendo no déjate déjate como que se quiere rascar pero bueno la cosa es que esta bien la estuvo jugando fue un accidente y ya la checaron y va a estar bien pero bueno vamos a regresar con el chef rami ya que descolen ya mas o menos aquí son unos descolen los chiles les quitan el rabito este son como unos ahí cuéntenle no se ponlos para que le cuenten unos 14 y 15 ya te pego ya te pego repito son como 14 y 15 pues ya es cuestión de cada quien ah y tambien vamos a hacer unos jalapeños rellenos eso nos va a hacer química en el horno porque pues ya no se pincar el horno y pues si básicamente acompáñenme para seguir con el otro procedimiento ok esta salsa está hecha a base de aceite es una salsa de aceite por lo tanto la puedes guardar en el refri y te va a durar años durar más que la fruta ahí que tienes ya toda echada a perder que te pide a gritos que por favor se la coman ahí lleva un chingo de aceite te van a decir oye jose como que tu salsa tiene tienes aceite en la salsa no si lleva mucho aceite aquí van a la ocasión de que mis ahorros si usen aceite barato en general o sea no porque se nos anuncia en este a ver que ahora para que vean cuáles oliva patrocinanos oliva aceite de oliva extra virgen en el sartén previamente calentado a fuego medio pues echamos nuestro litro de aceite y se pasamos los ajitos esto no tarda mucho en hacerse eh pero porque si se les pasa se amarga la salsa y vale queso que no quieren que valga queso que se les dure además de esos ajos deja tu crepa y los ajos es cuestión de moverte no tenemos espátula por pobre si tenemos lista no esto es rapidísimo eh ya sabes no se tarda mucho Sonic Sonic pero venga acérquense que chile que chile que chile que chile y yo le voy a quitar ah para voltearlo para sacarlo y que chile ya si no mas aqui los dejamos un ratito el juego esta a la mitad y los ven y los rollo están donde van a canción para que para que siempre tengan wake up No, no, la que está de moda, la que está de moda ¿Cuál es, cuál es? Pues me dicen que son de moda Estos güeyes, te vas a dar cuenta que ya están porque van a dar un color como doradito Así bonito ¿Por qué? Porque el ajo es oro Sí, esto Anda, me gustaría crear esto Sí, sécate, sécate para que lo huelas Sí, huele, huele toda la cocina Bueno, lo que estos van a hacer, acá estoy calentando porque voy a poner aquí los jalapeñitos Porque no queremos tener sabor, porque nos da flacera Y ya es la verdad Estos son mojuras Aquí no los metimos Se parecen a una Ay Miren, como les decía Ya ven que era un color doradito Es el doradito que buscamos Pero ya hay que sacarlos, que no se les pase Echenle control al aceite Porque se le va a hacer la salsa Pido con quemarse No se quemen, por favor Quemarse es malo Ay, se me están pasando Ahora ya no puedo recogerlos Picanos de fuego No, está bien caliente la olla No los dejen directo en la licuadora Porque están muy calientes Y se les va a madrear el empaque No me hago responsable de licuador Es madrear Simón Simón Ok Hay que sacar todo nuestro aceite Porque el aceite este ya agarró saborcito Saborcito con ajito ¿Y por qué lo sacas? Porque va aquí en la salsa Pero no vas a poner Sí, pero pues es que lleva un chico de aceite Ya les había dicho Ustedes pregunten Déjenme sus comentarios Para esto lo dejamos aquí por mientras Sabes que se me hace que si yo suco de palma grande Porque no creo que quepan ahí los chiles Pero bueno Ya echamos más aceite Otra vez Échale sin miedo No me escucho Cachín, cachín Hay que dejar para un huevito para la mañana Tampoco no se ve una bonita Ah, ASMR ¿Qué onda con ASMR de las mujeres? Así que están luchando todo Y lo más están haciendo como que ¿Cuáles, José Ramón? ¿Cuáles han visto? Ahí en Twitch están Ah ¿Ustedes entienden esas cosas? Me da tanto asco Porque están como que Air leaking Qué asco, o sea Guacarela Es lo asco Así como que Que güey ¿Cómo hay gente? Bueno, a ver A ver si Esta salsa otra vez Es de puro chile de árbol Pero como nosotros estamos innovando Nunca le he hecho así Pero pues Porque luego me sale Él me pica bollo No sé que pica mucho O sea ¿Están quemando la vaseta al final? Sí Pero ustedes háganlo de puro chile de árbol Porque si la neta va de puro chile de árbol Pero si ahorita queda buena Pues les digo Pues háganlo así como Yo lo estoy haciendo Estos Salen en caliente O sea Litarán unos 3 minutos Ya van a poder Porque también Si se te pasan Se amane Como como los callos Miren Si sabe Si sabe ¿En qué? ¿Qué sé? Mira tu ojo Entonces que este chile Cámbiamelo no ¿Por qué? Está muy crudo No te caes Estos chiles te vas a dar cuenta Que ya están Porque cambian de Están buenos Sí Cambian de color en caliente Y hasta se tuestan Obviamente Pues tienen aceite Y pues por mientras Pues nos comemos Un chicharroncito Un chicharrón Estos de volada Camila Se hacen como que Más prietitos Miren Estos ya cambiaron de color Si se fijan Me dan rojos No es cierto Pero hay que dejarlos Un ratito más Porque no se le consome Para estar muy bien Igual no pasó nada Nomás hay que estar Cuidados Un ratito más Me refiero unos 30 segundos más Y ya van a poner Anda Es simple sentir Ay que rico huele Pues Una delicia de sabor Ok Los chiles se cruzan a tostar Pero pues ni modo No es lo que hay No ¿Por qué? No Si se pasan se amargan Ah Ok Pues yo creo que Porque están muy Muy húmedos los chiles Vamos a hacer muy Pero los rojitos Los rojitos Sí Los rojitos ¿Qué? Y ahí está Llegadito Sí, sí, sí Lo va a cambiar De aquí A el tope ¿Qué creen que pasa? Se nos agujero El tope Sí Porque esto era plástico Y no lo pensé Y se hizo Un poquito Y se hizo Un poquito Y se hizo Un poquito Pero ya Mageramos uno De vidrio Mejor Y por qué No lo esperas Es para que se enfríe Para vaciarlo En un tope Pues no sé Buena pregunta No hay ninguna razón ¿Verdad? No Ah Es para que se enfríe No hay ninguna razón No hay ninguna razón No hay ninguna razón Bueno, así deben de quedar Sus chilitos Ya toda su salsa ya hecha Los chiles se me pasaron Un poquito A ver si no se amarga Pero no pasa nada Ah, Estel Te falta algo Te falta algo Te falta algo Voy a regresar poquitito Esta receta Yo la hago con Peanut Vean 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 que se agujero Pues cayó aquí el aceite Este es un comentario Para todas las mujeres Que lleven en pareja Como yo Y me van a entender Se rompió el tope Aquí Y chorreó toda la mesa Y José Fuién Y puso el tope limpio Aquí ¿Por qué? Explícame ¿Por qué lo hace? No sé Tiene toda la cocina Para moñarme No puse ahí Aquí nomás es un puñito Es poquito Pero de cacahuatina Con el mismo aceite Que se dora Primero Y con los colores Como no Ya con esto Ya que se dora Un poquito aquí Con el mismo aceite Y aunque lo agradecemos Porque lo he echado Por el mismo aceite Lo dejamos dorando Y volvemos Y así debe de que ir a su Se le entran a los colores Y así debe de que ir a su Y así debe de que ir a su Ahí está Todo esto se va a pasar A la hermosa Vamos a enfriar Ya le eché poquito aceite Para que se enfrive Y nuestra asistente Ahorita lo voy a grabar yo Y nos va a hacer el favor De licuar Echamos nuestra mezcla Si se tostaron Pues esto Miren Más o menos Esto Lo que lleva el aceite Y le vamos a poner Un poquito más Más Un chorrito más Para que No pueda Volar En caso de que El sublicuador a batalle También le podemos echar Poquita agua Pero poquita Y me desespero esto Córtale para limpiar aquí Porque ya no está así Y como Esperen Y como último ingrediente Tortillas de harina No Le echamos pimienta Recién molida Y sal al gusto De cada quien Y les voy a compartir el secreto ¿Están listos? Sí ¿Están listos? Quienes conocerlo Dejen lo encuentro El El es un secreto Mételo A ver Que sepan Perfecto Le vamos a echar Un toquecito De Ajonjolí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque así Decía la receta No lo hice yo La neta No es como que sepa Con jolí o algo así Pero Pero ¿Alguna vez de servir? Ah, exactamente Son semillitas Aquí hace al gusto También al tanteo Yo le voy a echar Lo que viene siendo Prácticamente Una cucharadita Pero como no Le voy a medir Así como que Y nuestra hermosa Bella Y Asistente Y crepita con el chucuano Van a moler Todo esto Hola mi bebé Mi bebé Saluda Saludos a los viajeros Yo también Estoy bien grande Voy a comparación Ok, ya El momento El momento de brillar Esta salsa No es muy molida Así que muélele De poquito en poquito Todos me dicen Que soy genial Están listos Para la tocedera Échale Ya con eso Y A ver Méteme la cucharita A ver que salen No, súper bien Así ya ¿Así? ¿Tienen que tener Torazos? Sí Ok Bueno A mí me gusta así Ya es al gusto De cada quien Los perritos Saben que tenemos Un video De YouTube De eso vamos a ir Todo esto Lo pasamos A su topper favorito Y lo mejor Este licuando Sí Mira Esta consistencia Es que le está tapando Una sombra Pero miren Ya debe quedar así Tiene pedacitos Sí Ok El momento La verdad Ha llegado Vamos a ver Cómo sabe Tienen que tener cuidado Porque esta es una salsa Muy picosa Vamos a ver Qué raro Pero dicho ¿Cómo está? Helicóptero Helicóptero ¿Me va a picar? Mucho No No pica Le faltó más picante Pero A ver Me la rifé No sé La rifamos Espera Sí Porque yo le cuento Sí Te lo cuento Sí pica Pero está rica No pica Sí Sí pica Y dice Cómo no va a picar Ah Cómo no Se me pico Cómo no va a picar Si tiene chiles Pero está buena Está rica Son ricos Son ricos Son ricos Muy así Este No sé Especial Pero Específico Tiene un sabor Como que Aceite con chilitos Es una salsa Diferente Pero sí Bueno A mí me gustó ¿Ya verán? Ahora Sigue Con los cortes Vamos Comón Este Ya hay que lavarlo El único pedo De cocinar Es lavar Espera Me voy a tomar agua Ay Me pico Voy a grabar una historia También Pero quiero que lo vean Esto es una obra De arte Esto es Esto es hermoso Esto es Agarramos mantequilla También al gusto No me juzguen Cuanto a gusto A mí me gusta la mantequilla Echamos Nuestros ratitos Y le voy a grabar mi historia Esto Es una delicia ¿Eh? Y si nos ponemos creativos ¿Qué te parece que nos ponemos creativos? Va Ok Aquí no va en la receta Generalmente es romero Pero no tenía Así que le vamos a poner Toquecito De orégano Y ahora si Nuestro Muy dry Van Al comal Vamos a ponerle un poquito de mantequilla Y lo pasamos para acá Y vamos a contarles unos 7 minutos por lado Y con la ayuda de una cucharita ¿Con fuego así alto? No, así medio Ahí vamos a una cucharita Y estamos Toda esta saborcito Acá arriba Lo dejamos por acá Esto es puro sabor No hay que dejarlo ahí Tienen que tener cuidado Ya está la mantequilla Pues obviamente se va a quemar Y se les puede quedar pegados Los saboritos Los porcinos Ay, chuladito Y ya le contamos Lo dejamos aquí Esto está 7 minutos por lado Y ahorita volvemos Bueno, aquí va Miren, estos así van Nada más que no tenemos Queridos dientes Entonces Esperamos que no salga Todo lo que tiene Pero A ver cómo creen Porque nunca las he hecho ahí Les digo Es que es un experimento ¡Listo! Al final los separé Porque estaba tardando mucho El tocino en el hornito Entonces estos ya estaban listos Y esto no Y así Pero al mismo Y aquí están los cortes Vamos a ver cómo quedaron Pero José No cortes en el plato Lo vas a regalar No pasa nada Esto los vamos a fajear Ya Ok, bueno Ya la corté Como pueden ver La carne está en su punto Sí Está rica Al 100 O migrón Uy Qué rico Está bien jugosita Pero esto no da prueba de fuego Ahorita Esta carne la vamos a fajear Y la vamos a probar Como se debe ¿Cómo es cómo se debe? No sé Te preguntarás En tortilla Con la salsa macha Y un jalapeñito relleno Quitamos la tonta de... Este relleno es mía Este relleno es ese sí Me la de las manos Unos fajititos de carne Acá Volvíngase la salsita macha Se queda un poquito pegado Pero esto no pasa nada No me muevo en ello Mira nomás Mira nomás Tremendo tacón ¿Qué tal? ¿Me da la pena? ¿Deliches? Muy bien Esto también quiere Y pues ese fue el video Ojalá que lo hagan Si la hacen Díganos si les gustó Yo estoy enchilada Se ve muy buena Está súper rápida Lo tardado fueron los cortos Pero la salsa está súper rápida Ojalá se haya gustado este video Si les gustó Le dándanos un like Suscríbanse Activen la campanita Síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse a su canal Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias!